No. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo segmento. Ya estamos 7 de agosto. Iniciamos el mes con un nuevo tema. El tema denominado Fomento al Consumo Local. Como ustedes ya han venido participando en anteriores capacitaciones, las personas que intervienen son los ingenieros José Antonio Campos y el ingeniero Youri Rezabal Encalada, quien el día de hoy nos va a presidir con la capacitación. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Buenas tardes. La más cordial bienvenida a esta nueva jornada de capacitación que semana a semana venimos llevando junto al gobierno autónomo de la ciudad de Puerto Viejo. Ahora vamos a hablar en la tarde de hoy sobre el fomento al consumo. En los actuales momentos estamos viviendo un momento histórico. Y esta etapa que se está viviendo en la actualidad con el COVID ha afectado al consumo. Hay unos segmentos de mercado que se han visto más afectados que otros. ¿Quiénes son nuestros consumidores? ¿Quiénes son las personas que consumen nuestros productos? Son nuestros clientes. Y nuestros clientes pueden ser personas naturales, las personas, digamos, que generalmente van a nuestro comercio, y las personas jurídicas que pueden ser una empresa, un negocio, puede ser una institución pública, algún ministerio, un municipio, etc. Una de las ventajas, o por qué fomentar el consumo, es que si las personas, nuestros clientes, van a comprar nuestro negocio, el dinero se queda aquí. No es lo mismo que usted compre a una institución, a una empresa extranjera, que, digamos, los dineros salen de la ciudad, del país, a que compre localmente, a que compre al vecino, a que le compre a familiar, al amigo, etc. Al consumir localmente, estamos dejando el dinero en el medio. Estamos dejando el dinero en nuestra ciudad, y esto aumenta el consumo. Porque si yo genero ventas, el día de mañana voy a salir con mi familia, a consumir, puede ser alimentos, pueden ser bebidas, pueden ser algún tema que tenga que ver con la diversión, por ejemplo, irme a la playa, irme al cine, irme al parque, etc. Entonces, si yo tengo recursos, si tengo dinero, ese dinero lo invierto aquí, consumo localmente. Y eso hace, entre otras cosas, que aumente las posibilidades de generar empleo. Que las personas que están gastando el dinero aquí, ayuden a impulsar el crecimiento económico de la ciudad, generando empleo, generando nuevas fuentes de trabajo para la ciudad. En la actualidad, hay exceso de oferta. El consumo ha disminuido un poco, el consumo ha bajado, de a poco se ha ido recuperando, pero ha disminuido el consumo y hay un exceso de oferta. La otra lámina, por favor. ¿Qué hacer para aumentar el consumo? ¿Qué podemos hacer para aumentar el consumo? Hablando de sentido local. Uno de los temas importantes para los clientes es la seguridad. Si el cliente va a nuestro local, el cliente debe sentirse seguro al ir a comprar. El cliente debe sentirse seguro que no se va, por ejemplo, a contagiar de COVID, y que su salud va a estar precautelada, etc. Es importante, para fomentar el consumo interno, consumir a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a la tienda del barrio, etc. Para que el dinero se quede aquí, para que dinamice la economía, para que impulse el trabajo local. Otras maneras de fomentar el consumo, aumentar el consumo, es el tema de la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Es una forma de comunicación hacia nuestros clientes, ¿no? Dar a conocer qué es lo que estamos vendiendo, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros servicios, para que ellos conozcan lo que tenemos, la mercadería que tenemos, el inventario que tenemos. La promoción es una actividad que nos permite dar incentivos al cliente en el corto plazo. En la publicidad podemos poner los ejemplos, podemos hacer, este, contratar publicidad por radio, televisión, que son un poco caras, pero también podemos utilizar otros medios para hacer publicidad, como por ejemplo las redes sociales, que no, el costo es bien bajo, ¿no? Obviamente, si hago publicidad por redes sociales, tengo que estar pendiente de las mismas. Si tengo un correo, si tengo WhatsApp, Instagram, Facebook, tengo que estar pendiente de esto. Si un cliente me quiere contactar, si un cliente me busca. En el tema de las promociones, cuando hacemos, por ejemplo, un 2x1, promoción por el Día de la Madre, por ejemplo, estaba viendo que son las fiestas del Cantón Chone, no sé, una, se me ocurría en antes, una promoción puede ser que Puerto Viejo festeja o Puerto Viejo celebra Chone, y por el día de hoy, por las fiestas de Chone, hay algún tipo de promoción. Por ejemplo, si compras, imaginémonos, prendas de vestir, si llevas dos prendas, la tercera te sale gratis, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hacer ese tipo de promociones, tenemos que ser un poco creativos para el tema de la publicidad, para el tema de la promoción. Podemos aprovechar, les pongo el ejemplo de las fiestas de Chone, quizás las fiestas de algún lugar, de algún cantón que esté cerca, de alguna parroquia, no sé, por el cumpleaños de mamá, la prenda te sale gratis o la segunda gratis. También este es un poco de imaginación, de ingenio, para tratar de generar promociones y publicidad que sean llamativas para captar las ventas o captar a los clientes y que vayan a consumir a nuestros locales. Otra forma de aumentar el consumo es haciendo estudios de mercado para detectar, para saber qué es lo que la gente, qué es lo que la población, nuestros clientes, sean empresas o personas naturales, están interesados. Saber qué es lo que la gente quiere, esto nos puede dar un estudio de mercado. Otro tema también para fomentar el consumo puede ser asistir a ferias o en ferias darnos a conocer. En la actualidad, el tema de las ferias físicas están un poco limitadas por el tema del COVID, pero pueden haber ferias virtuales, si cabe el término. Hacer promoción, publicidad a través de elementos electrónicos, lo más utilizado, el Facebook, el WhatsApp. También es importante para aumentar el consumo tener aliados estratégicos. Nuestros aliados pueden ser compañeros comerciantes, podemos unirnos y los productos que yo tengo a tratar de hacer un combo con los productos de algún compañero para generar ventas, ¿no? O sea, entre dos o tres podemos aliarnos. Volvamos al ejemplo de que hoy son las fiestas de Chone. Podemos hacer, no sé, los comerciantes de la La Juela festejan a Chone en su día. Y hoy día, por la fiesta de Chone, por poner un ejemplo, 20% de descuento, el segundo producto a mitad de precio, etc. Otro aliado estratégico es el Estado. En este caso puede ser el municipio, el gobierno provincial, o el Estado a través de algún municipio. Y otro aliado importante, nuestros proveedores. Nuestros proveedores nos pueden ayudar a promocionar, a hacer publicidad con descuentos. Muchas veces nosotros también somos un vehículo importante para que el proveedor pueda rotar su mercadería. Somos un vehículo importante para que el proveedor pueda darse a conocer e incrementar sus ventas también. Es una manera de ganar, ganar, de ayudarnos mutuamente entre comerciante y proveedor. La siguiente lámina, por favor. Entre los beneficios del consumo interno, de fomentar el consumo, como lo había comentado, está el tema de la generación de empleos. Si aumenta el consumo, vamos a necesitar más personas que trabajen con nosotros, vamos a necesitar producir más, porque hay mayor demanda de la población. Eso también ayuda mucho al Estado, porque se están generando ingresos al Estado. Eso es todo. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. En el tema de lo que hemos hablado de los aliados estratégicos, es importante que ustedes puedan generar sinergia entre los mismos comerciantes, entre las asociaciones o entre los miembros de las asociaciones de comerciantes. Muchas gracias por su intervención, ingeniero. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud hasta el momento de lo que se ha tratado en este espacio, este es el momento para que ustedes puedan establecer sus preguntas o experiencias. No sé si ustedes observaron en las redes sociales, no sé si también el ingeniero Leonardo está presente, para que también pueda dar un poco de énfasis a este tema, que observe que hay como una feria virtual, justamente lo que hablaba el ingeniero Jouri, hay una feria virtual en donde se pide que tanto como artesanos, agricultores, la agroindustria, personas de aseo, innovación y tecnología, se inscriban en una base de datos para que puedan hacer esta plaza virtual, se llama. No sé si aquí está el ingeniero Leonardo, que nos pueda dar un poquito más de información sobre esta temática que está estableciendo el GAT. Pero obviamente refuerza la teoría que nos decía el ingeniero Jouri, que es importante dar a conocer ahora sus productos, sus servicios a través de estas plazas virtuales. Hola, buenas tardes. Sí, solamente para comentar un poquito el tema que estaba tratando Jouri, como municipio hemos creado una feria virtual que se va a desarrollar de manera semanal. La idea es que cada semana se presenten un número de emprendedores o artesanos al cantón y estos puedan publicitar sus productos o su servicio. Esta semana comenzamos con la primera feria virtual, y la siguiente semana se vamos a ir rotando un número de 8 a 10 emprendimientos, que van a estar alrededor de 10 minutos, en la cual se graba un pequeño video y este se va difundiendo. Entonces, esto también se va a ligar a una plataforma de envíos, para que pueda darse mayor agilidad y sobre todo se pueda desarrollar el evento, tanto de promoción como de comercialización de manera segura, ya que como conocemos por disposición tanto del CODE Nacional como del CODE Local, los eventos de asistencia masiva no están permitidos. Entonces, realizar una feria presencial por temas de seguridad no está permitido. Entonces, en esta nueva realidad, con esta nueva etapa de reinventarnos o de reactivarnos, hemos creído necesario poder desarrollar esta feria, que creemos también que es una de las primeras que se están desarrollando acá, en el cantón, y que también va a tener resultados positivos. Gracias, Angélica, por la presentación. Ahí están los datos. Aquellos emprendimientos que desean participar deben escribir un correo a la dirección reactivate.gob.es y deben incluir los datos que se muestran o que se están compartiendo en la pantalla. O en su defecto, también la mayoría de ustedes tiene un número de contacto. Estamos a las órdenes para facilitar cualquier tipo de información que se requiera. Es importante aprovechar estos espacios que brinda, en este caso, el municipio de Porto Viejo, junto a los aliados estratégicos del municipio, para que ustedes puedan participar. Obviamente, si su emprendimiento, si su actividad corresponde a las líneas que se establecen ahí. Todos estos espacios es importante irlos aprovechando. Incluso, si alguien sabe de otros espacios, es bueno que se comente, que se difunda, para que puedan participar los interesados. Estas son iniciativas que siempre hay que tratar de estar aprovechando. Los beneficios que se puede tener al contar con aliados estratégicos, en este caso, como los municipios. Ahí estará compañera señalando cuáles son los sectores que pueden participar de esta feria y el correo para la inscripción de la misma. Hay algunos de los requisitos, el RIS, el nombre del establecimiento, con qué producto o servicio va a participar y otros datos más. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, me gustaría hacer una consulta. En el caso, conozco de unas personas que tienen en el sector rural un emprendimiento de galletas de almidón, pero ellos no tienen RIS. ¿Qué harían? ¿Cómo harían para participar dentro de esta feria? No sé si eso será una limitante, porque ahí específicamente pide tener ese dato, ¿no? Del tema del RIS. Es importante que los emprendimientos se formalicen. Eso es una limitante muchas veces para generar ventas. Por ejemplo, si usted va a vender alguna, no una unidad, no una fundita, pero si usted va a vender ya en volumen, muchas veces le piden un RUT o un RIS, si no, no le compran. Sí. Entonces es necesario a veces que la persona tenga su negocio formalizado. Sí, ingeniero. Lo que pasa es que conozco de un grupo de mujeres que venden galletas artesanales, son muy buena calidad en el San Plácido, pero ellas no tienen RIS, entonces por eso les consultaba. No sé si una de ellas tenga RIS, si no participar con el RUT o con el RIS de una. ¿Podría ser con el número de cebra? Porque ellos inclusive lo que hacen es que desde el principio elaboran el almidón y luego hacen las galletas de almidón, o sea, ellas empiezan con la elaboración del almidón. Doña Lorena, verá, solo como recomendación es importante que cada persona que realice una actividad comercial pueda obtener o pueda sacar su RUT o su RIS de acuerdo a su actividad. No tiene costo el obtener un RUT o un RIS en este caso. Y esto no solamente le va a permitir ingresar a nuevos mercados, sino también trae un sinnúmero de beneficios como tener un soporte financiero que en un determinado momento, si usted desea realizar, o esa persona desea realizar un crédito, tener un RUT o un RIS aperturado, que tenga movimiento. Entonces a eso se añade muchos beneficios más. Como están ahí indicados los requisitos, si esta persona está realmente interesada, incluso puede sacar su RUT o su RIS en línea, no tiene costo y podría participar. O sea, es un tema que hay bastante apertura, como le digo, relativamente sencillo, y sobre todo no le va a generar un costo para obtenerlo. Y podría inscribirse completando los datos a la feria para que pueda participar también. Muchas gracias, ingeniero, por la aclaración que nos dio. Bueno, consideramos que es una oportunidad importante para ustedes, para que puedan participar y de esta manera vengan a conocer sus productos en medio de toda esta situación que estamos atravesando. Es una de las estrategias que ustedes pueden acudir para que puedan emprender y puedan sacar adelante sus negocios. Sí, realmente no estoy dentro de ese proyecto. Solo lo conozco hace rato que están con ese proyecto de elaboración del almidón y también hacen galletas de almidón. Pero ese grupo de madres, que son alrededor de 18 madres, no tienen ninguna, no tienen RIS. No lo han querido sacar realmente. Entonces sería bueno de que alguien les ayude a hacer ese requisito. Gracias. A las órdenes, señora Lorena. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguna otra duda en que tú que tengan aquí los participantes? No sé si Luis Naranjo, Luicio Mora, Glenda, William Moreira, que tengan alguna duda sobre la intervención dada, sobre la propuesta que ofrece el GAT municipal de Puerto Viejo. Sí, Angélica, yo creo que, buenas tardes, que en la parte de la propuesta es interesante que también se levanten informaciones de los clientes. O sea, ¿a qué segmento se quiere llegar? Porque a veces la persona se puede inscribir, ofertar su producto, pero si no lo ven muchas personas tendría que tener una estrategia para buscar un grupo potencial de consumo. Entonces, si uno se le un arduo, ¿cómo se podría hacer la serie del GAT? ¿Qué estrategia podría utilizar para tener un mercado objetivo o una demanda que pueda ver lo que se está generando? O sea, no sé si me la pregunta, porque tú puedes tener ofertar, pero si mucha gente no ve, hay que ver la forma en motivar esa oferta. Entonces, ver cómo se puede llegar a que las personas vean este tipo de ferias, o este tipo de actividades que están realizando. Sí, correcto, José. Y te comento que, como parte de las estrategias que se están implementando, por ejemplo, el día, esta semana hubo entrega a domicilio gratis, porque había una plataforma de un delivery que quería también publicitarse. Entonces, hubo este acuerdo y todas las personas que había un monto mínimo que hacían las compras, les enviaba a domicilio de manera gratuita. Bueno, adicionalmente, sí, también hay que considerar que en nuestro medio una feria virtual es algo relativamente nuevo, ya que con los aspectos de la pandemia muchas cosas han cambiado. También estamos en un proceso de evaluar ciertas cosas. Hemos planificado estrategias publicitarias, estrategias que también motiven al consumo, como lo indicaba Yori, y que también puedan agregar otro pool de servicios a la ciudadanía. Como te indicaba, ahora estábamos en la primera semana con envíos a domicilio gratuitos. Se está pensando también en el tema de ofertar, hacer promociones dos por uno. Ir trabajando con los emprendedores e ir evaluando. Obviamente también se deberá orientar o identificar ya un nicho específico, posiblemente por semanas, la semana de los artesanos, la semana de productos alimenticios, la semana de productos light. No sé, vamos a ir un poco innovando en ese sentido. Y también dependerá también de lo que se pueda, de aquellos emprendedores que puedan ir participando. Estamos con algunos emprendedores que los vamos a ir rotando otra semana, pero también hay que ir rotificando la oferta que tenemos cada semana. Claro. Pero eso, una pregunta, Renato. ¿Eso va a ser como estático? Es decir, ¿sale un momento determinado? ¿O se va a ver si es como una feria en vivo que quieren hacer? ¿O cómo es la metodología de esa plaza virtual? O sea, la parte de la transmisión va a estar de manera permanente, va a estar en YouTube, pero la parte donde se graba si va a ser un día a la semana. Igual lo que se quiere es tener también una permanencia o ya desarrollarlo publicitariamente para que se pueda posesionar en el medio local, y ahí se va a armar entregas diarias cada o cada dos días, cada tres días. Un poco hay que ir evaluando eso, pero se ha iniciado esta semana, es como un día en el cual se hace la transmisión en vivo y los emprendedores pueden enviar sus productos a entregar. Lo que hemos pensado también es de manera semanal tener un día o varios días y de acuerdo a la demanda ir incrementando estos días en los cuales se puedan hacer. Se está pensando en recibir solicitudes o compras y programar días de entrega. Es decir, de lunes a miércoles tú puedes hacer tu solicitud, pero se harían las entregas posiblemente jueves y viernes, por poner un ejemplo. O en su aspecto se pueden ir planificando días de entrega y tener una apertura o un laxon en el cual tú puedes reservar tu entrega o tu compra o tu pedido. Sí, porque ahí eso es lo que yo creo que se debe enfocar un poco más no a la oferta, sino a la demanda. Es decir, cuál sería una estrategia para motivar la demanda. Eso yo creo que se debería analizar, no sé, cómo hay cosas así de marketing, que incluye a dos personas que están en el GAR para motivar la demanda. Porque la oferta está, está el canal, la actividad, pero ahí tenemos que ver cómo fomentar la demanda. Entonces sería, yo siempre he dicho que es interesante que se utilice por grupo. O sea, unas personas, yo siempre decía que, ¿por qué no mandar a diferentes personas de instituciones, empresas que tienen su grupo, su grupo de internos de trabajo? Entonces, una persona que difunda dentro de grupos específicos es interesante. Porque si supongamos, Leonardo, por ejemplo, tú tienes amigos en la gobernación, amigos en bancos, amigos y así venden. Yo tengo chicas amigas mías que están en los bancos y en sus estados publican cosas de los compañeros. Y son cosas que así se comercializan. Entonces yo creo que es muy interesante que es la forma de ver cómo llegar a grupos específicos de instituciones, empresas y con eso poder difundir de una manera más idónea. Porque si se pone en Facebook, Instagram, son cosas que sí lo ve mucha gente. Y a veces no sale mucha la publicidad por cosas específicas, por cantidad de cosas que salen ahí. Entonces sería interesante que, supongamos, le dice a Yuri, un ejemplo, Yuri, difunde esto en el grupo de la universidad. O yo difundo un grupo tal, o Angélica, o otras personas en la que trae la propiedad. Entonces es interesante que cuando tengamos los grupos, la gente está por curiosidad de ver los estados. Entonces en los estados puede ver algo que le interese a unas personas. Entonces tú puedes llegar, supongamos, a una cantidad de mercado objetivo muy amplio. Entonces sería interesante que ver cuánta gente no conoce ustedes del municipio, la gente con la universidad, comerciantes. Y difundir como cadenas en grupos de WhatsApp o en cadenas este tipo de oferta. Porque ahí sería interesante porque llegarías a más clientes potenciales. Claro que es difícil que te salga un éxito total, pero sí tendría una difusión mayor por medio de grupos. Porque yo creo que en esos grupos la gente pone cosas y mucha gente lee. Entonces es interesante tal vez buscar el mecanismo de difusión entre amistades que tenemos, que tienen las personas dentro de instituciones, empresas, instituciones financieras, que permitiría llegar a grupos específicos. artesanos. Entonces eso sería, yo pienso que más de la oferta sería buscar la demanda. ¿Quién demanda el producto? Entonces yo no sé cuál sería el mecanismo para poder ampliar ese medio de difusión. Porque yo me doy cuenta que en los grupos de WhatsApp es donde la gente más ve cosa. Entonces esos grupos, los de WhatsApp tienen mucha aceptación. Entonces sería bueno que busquemos aliados estratégicos. No aliados estratégicos, sino una herramienta estratégica para llegar a difundir a mayor cantidad de personas. Entonces eso sería como una opción para que se pueda difundir o se pueda tener mayor cantidad de visitas a la página de la plaza virtual. Porque ahí tendría muchos más personas que ven y tendríamos por algún motivo tal vez quien compre. Porque así es, la gente publica y uno compra. Entonces yo creo que sería una herramienta, Leonardo, que se puede buscar con personas allegadas dentro del municipio. Creo que cuántas personas trabajan ahí, conocen mucha gente. Entonces yo siempre pienso que puede ser una alternativa en difundir en grupos de WhatsApp lo de la tienda virtual que está planificando en este momento con este segmento. Se puede generar una base de datos de instituciones públicas o privadas, por ejemplo, con las asociaciones de estas instituciones, para enviar, decir, esta semana, por ejemplo, hay esta actividad de la plaza virtual o a promocionar, no sé, artesanías. Los artesanos van a estar presentes para que se difunda y puedan haber interesados en compra-venta. Una pregunta, Leonardo. Digamos, los emprendedores son de Portoviejo, ¿no? Del cantón Portoviejo. Obviamente, unos estarán en el centro de la ciudad, otros estarán un poco más alejados. Por ejemplo, puede haber gente de Cruzita, como dijo la compañera de San Plácido, etcétera. ¿Qué ocurre si hay pedidos de cantones cercanos? Por ejemplo, Rocafuerte, Manta, Montecristi. ¿Cómo sería para la entrega? ¿Habría un recargo en eso? Hola, sí. Inicialmente lo que habíamos planificado era tener un radio, un radio de acción o un radio de cobertura con la feria, específicamente por el tema de la entrega, porque a mayor distancia, obviamente, el costo simplemente, ¿no? Pero eso también es algo que se estaba analizando, como yo te indicaba, esta semana se estaba realizando entregas gratuitas en un radio determinado, pero ya al hablar de otros cantones o de cantones aledaños, habría que analizar el tema costos. O sea, no nos ha tocado un tema como ese, pues hemos pensado que el principal consumo sería el local, por el costo del envío, ¿no? Hay emprendimientos que tienen cosas cuyos valores son bastante pequeños, pues también se ha pensado que ellos armen una especie de un kit o un combo, o un set de productos para también ir evaluando el tema del transporte que lo pueda cubrir. Es decir, si alguien envía un producto que tiene un costo de un dólar con 50, posiblemente el costo del envío sea más caro que el costo del mismo producto. Entonces, la idea es que ellos armen una especie de un combo, un kit que también se pueda ofertar. Hay personas que desean, por ejemplo, si llevas dos productos, el tercero es gratuito, o el tercero te sale con un 50% de descuento. Entonces, esto con el tema, como tú lo explicabas, de motivar o de incentivar el consumo. Leonardo, otro tema también, aunque no se generen ventas, ¿no? Porque posiblemente hablemos de Cantone, pongamos el mismo ejemplo, Chone, está un poco más distante. Como tú dices, hay productos que el costo no es muy alto, y si le vas a sumar el transporte te sale más caro el costo de llevar el producto al cliente que el producto en sí. Pero de todas maneras, la plataforma, la plaza virtual, sirve para que los emprendimientos se den a conocer. No es un momento para que se promocionen, se hagan publicidad y se den a conocer. Y es importante lo que se comentaba, ha tocado el tema de la experiencia. Hay personas que tienen, por ejemplo, redes sociales, tienen correo electrónico, WhatsApp, y no lo revisan. Eso también es importante. Si usted tiene un correo electrónico, tiene un WhatsApp, tiene que estar continuamente pendiente de eso, del correo, del WhatsApp. Quizás el WhatsApp es un poquito más fácil de estar pendiente, no lo tenemos ahí a la mano. Generalmente ya es como una herramienta de trabajo diaria, pero a veces el correo no le damos esa importancia. Entonces es importante que si se van a dar a conocer estos emprendimientos también, los emprendedores estén pendientes de los medios por los cuales los clientes los van a contactar. Sí, por supuesto, ese es un tema fundamental, el manejar con responsabilidad nuestras redes sociales y dar un servicio, no solamente una oferta, sino también una respuesta oportuna. Algo que se me escapó también era la posibilidad de establecer rutas. Lo que tú decías, posiblemente, cantones aledaños o parroquias. No armar, por ejemplo, un día de la semana entregas a la parroquia rural Calderón, o Río Chico, o la que fuese. De tal manera que, claro, enviar un solo producto a una parroquia rural es un costo alto. Pero si haces una ruta y dices, los días, martes, entregas en estas parroquias, Río Chico, Calderón y Ganajuela, por ejemplo, enviarías varios productos o varias entregas con el ánimo de incrementar ventas y disminuir el costo de la movilización. Sí, está muy interesante, sí. Muchas gracias. Comuniquen a sus compañeros, a los que no han podido estar en la tarde de hoy, que va a haber este evento de plaza virtual que organiza la Municipalidad del Cantón Puerto Viejo, junto a otros actores, para que ustedes se animen a participar y comunicar a sus compañeros, que los que deseen pueden hacerlo, ¿no? Así es, ingeniero. Solo para aclarar un tema, plaza virtual ya comenzó. Esta semana comenzó la primera sesión de la plaza virtual y va a ser de manera semanal. O sea, es un proyecto que ya está en ejecución. Esta semana fue la primera sesión de plaza virtual. Muchas gracias, ingeniero, por la información brindada a todos los participantes. Esperemos que esta información se difunda y sirva de muy buena ayuda para todos los que desean participar y sobre todo para difundir sus productos y servicios. Si hay alguna inquietud, alguna duda, por favor, estamos en el espacio, en el momento, algo que desean compartir, alguna experiencia. Estamos aquí para poder ayudarles y apoyarles en lo necesario. Si no, pues dejaríamos ya por terminada esta sesión y los estaríamos convocando nuevamente a otro espacio la siguiente semana. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, de mi parte me parece interesante que sean este tipo de eventos ya que ayudaría mucho a muchos emprendedores que tengan a conocer sus productos y sobre todo lo que decía el ingeniero José Campos de que haya la oferta, la demanda, para que muchas más personas puedan comprar porque a veces hay personas que necesitan ciertos productos y no saben dónde comprarlos. Y el gran problema es que a veces por tipo costos, eso les hace mucho que no ven a sus productos. Ante todo, muchas gracias por haber invitado a esta reunión. Gracias a usted por participar. El problema de la, a veces de lo que usted dice, los costos. El problema es que muchas veces los emprendedores tienen problemas de competir con grandes empresas con productos similares, ya que la cantidad o el volumen de producción de una empresa hace que sus costos unitarios bajen totalmente. Entonces a veces sí es un poco difícil porque hay productos de muy buena calidad. Pero el problema está en a veces el precio. Porque mucha gente o empresas grandes producen algo casi similar, pero con un costo ahí menor. Entonces el problema siempre es que cuando una empresa es pequeña, siempre los costos variables, los costos fíos que tiene, se le absorbe mucho el producto. Entonces en las empresas que tienen una cantidad de producción muy grande, entonces el costo fijo unitario baja mucho. Entonces por eso es que a veces penden, pero siempre hay que darle como un, una ventaja adicional o una ventaja competitiva de sacar la fortaleza de la calidad del producto. Muchas veces los productos que se fabrican en las microempresas de nosotros son realizados, no tienen preservantes, no tienen químicos. Entonces eso sería como la carta de presentación para la venta de un producto. Porque eso es que hay que buscar. Un emprendedor, en su caso, cualquier emprendedor, tiene que buscar su ventaja competitiva. La ventaja competitiva es sacar su fortaleza que le permite llegar a una oportunidad. Entonces eso es lo más importante. Siempre tiene que dar a conocer cuáles son las ventajas del consumo que tiene un producto específico. Entonces yo siempre digo que uno tiene que competir de esta forma. Si no puede competir muchas veces con el precio, porque las grandes empresas fabrican menor costo, pero sí podemos competir con la ideología o con la psicología del producto que vendemos. Porque si usted tiene un poder de convencimiento bueno y su producto tiene una imagen, una calidad adecuada, el precio a veces, muchas veces no tiene nada que ver. Lo importante es que usted psicológicamente llegue al cliente. Eso a veces yo creo que también debería en un momento determinado hacer como un tipo de seminario o como un tipo de charla sobre los aspectos psicológicos que hacen que la gente tenga la percepción de motivación de compra. Eso muchas veces no se toma en cuenta. La gente a veces vende o pende oferta, demanda, oferta, demanda, pero no. No tiene una habilidad de negociación o una habilidad para saber qué piensa el que está al frente suyo. Entonces ahí si yo algún día, yo voy a Angélica y hasta Leonardo, sería interesante hacer este tipo de capacitaciones en cómo uno puede enfrentar social y psicológicamente una actividad. A veces nosotros, muchas personas tienen la timidez de ofertar. Eso hay que perderlo y tener un poder de convencimiento cuando uno tiene que ofertar un producto. Lo más importante es que usted convenza de que lo que usted tiene es lo mejor que hay en el mercado. Entonces eso es lo que se debe hacer en un momento determinado. Un poder de convencimiento cuando usted va a vender un bien. Eso es todo. Gracias, Angélica. El tema de fomentar también el consumo social y el consumo responsable. Estás consumiendo productos de artesanos, de productores, de emprendedores de la localidad, de la ciudad. Entonces los estás apoyando a ellos, estás apoyando a familias del entorno, del medio, etc. Entonces también es importante a veces cuando los emprendedores venden sus productos que puedan hacer énfasis en eso. O sea, que es un producto local hecho con amor, con manos manavitas, portovejenses, para los manavitas. Y, como decía el compañero Antonio, jugar un poco con el tema psicológico, ¿no? De que estás ayudando a tu gente, si cabe el término, ¿no? Eso también es importante recalcar siempre. Obviamente un factor importante es el tema del precio, ¿no? Muchas veces consumimos más es por precio. ¿Qué significa esto? Que buscamos precios bajos. Y a veces no siempre hay productos que venden los emprendedores que tienen un precio bajo. Pero ahí está el tema de hacer hincapié en que es un producto hecho con amor, un producto de manavitas para manavitas, de portovejenses para manavitas, etc. ¿Cómo puedes llegar al cliente, al consumidor, y ganarte ese espacio en el bolsillo del cliente? Yo, solamente para, es algo que se escapa, o sea, también es importante mencionar que este espacio de comercialización pretende venderse como un espacio serio, porque a veces una de las grandes limitantes que tiene nuestro consumidor para hacer adquisiciones virtuales es que no sabes a quién estás comprando. Entonces, la plaza virtual pretende ser, aparte de un espacio reconocido, un espacio que te brinde seguridad. Seguridad de que te va a llegar tu producto, que es un producto de calidad y que cumple con las normas que lo requieren para que se demuestre que es un producto limpio, un producto sano, un producto que no vas a tener problemas. No es una recopilación de la semana. Yo quiero este, Angélica, Yori, también entendiendo nada. Yo quiero que, Angélica, en la semana que viene, nosotros hagamos una, fuera de este espacio, hagamos un webinar de motivación y liderazgo frente a las necesidades del médico. Y, Angélica, que lo programemos como una yori, como una charla, aparte, que se conecte el que quiere, pero una charla para darle una perspectiva de qué hacer frente a la vida. No es nada que tiene que ver con congreso, nada que tiene que ver con venta, sino una charla para levantar el autoestima y una charla para... La motivación. Si necesitas, Angélica, eso, vamos a difundirlo, vamos con mucha gente. Yo creo que vamos a tener bastante aceptación. Entonces, tiene que ser Angélica un día y casi a la noche, para que las personas se puedan comunicar, o sea, no estén ocupadas. Entonces, vamos a programar eso, yori, y con Leonardo, también, con el beso, porque tú eres el encargado del municipio. Pero sí nos gustaría dar una charla de parte de liderazgo, motivación, del autoestima para situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo, Angélica, que podemos programar eso, para hacerlo un día en la semana que viene, pero por la noche, con ese miedo, con la juega, ¿no? No sé, Leonardo, ¿qué opinas tú de eso? Sí, listo, lo podríamos programar, no creo que... Pero no creo que... Sí, claro, es que yo creo que sí necesitamos como un jaloncito de oreja entre nosotros. Entonces, es bueno esto, porque a veces muchas personas, yo creo que necesitan de este tipo de charla. Entonces, ya nada que ver con la parte de reactivación, sino algo que sea para fomentar o la autoestima y la parte psicológica y mental que tenemos que tener en momentos difíciles. Un poco más de motivación emocional. Sí, es que, créame, yo tengo ese... A mí me gusta hablar de esto, porque tengo, le puedo decir, experiencias muy fuertes, entonces, experiencias de vida. Entonces, siempre me gusta transmitir, porque yo sé que cuando a uno le pasa algo en la vida, uno tiene que ver por algo. Entonces, esas experiencias son las que uno lo motiva a que pueda ayudar o decirle a personas que tal vez no entienden lo difícil que es la vida o las situaciones que son. Que ellos la ven como difícil, pero a veces no tienen nada que ver con situaciones muy complejas que tiene la vida. Entonces, yo creo que sí vamos a hacer eso. Yo, Ejélica, no sé qué te parece, pero yo creo que ya es hora de hacer esta última etapa que tenemos de estos espacios, ya aquí con el Gag y nosotros en la universidad. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues entonces podemos dar por terminada la charla. Agradecemos nuevamente por la presencia de ustedes y estaremos, pues, avisándoles sobre el tema que acaba de dar el ingeniero Campos el día y la hora que se realice el evento, ¿ya? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, que tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga. Gracias, ingenieros, por su intervención. Pasen bien. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias.